Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077, gente, y en este caso vamos a ver cómo conseguir una mascota para que nos haga compañía en el juego. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Antes de nada, gente, vengo un momentito al apartamento de V porque llevo varios días que estoy leyendo en los comentarios que me preguntáis bastante sobre las armas del alijo, ¿vale? Las que podemos... Soy un mal usuario, ya lo sabéis. Las que podemos colocar en la pared, ¿vale? Para que se vean una vez entramos al apartamento. Como el vídeo no va sobre esto, pero os aprovecho a comentar a mucha gente que tiene esta duda, ¿vale? Para que las armas se vean en la pared, evidentemente, tenemos que guardarlas en el alijo. Deben de tratarse de armas emblemáticas o icónicas, ¿vale? Pero no quiere decir que todas las armas icónicas necesariamente vayan a tener un aspecto que podamos ver colgadas en la pared. Para diferenciar las icónicas de no, gente, muy sencillo. Fijaos en el fondo, ¿vale? Que aquí os dais cuenta que estos fondos son rayados, ¿vale? Y este sería un fondo plano. Estos serían todo armas icónicas. Pero no por... Pero no por el hecho de ser icónicas quiere decir que las podamos ver colgadas en la pared, ¿vale? Para ello necesitamos que tengan este simbolito de aquí a la derecha, ¿vale? Esta admiración. ¿Cómo las conseguimos, gente? Pues muy sencillo. Haciendo misiones tanto de la trama principal como misiones secundarias. Aquí, por ejemplo, tenemos el Satori y el Jinchumaru, ¿vale? Aquí abajo tenemos varias pistolas también que vamos consiguiendo a lo largo de misiones principales y secundarias. Lo mismo con la escopeta, lo mismo con el rifle, ¿vale? Que este lo sigo utilizando a día de hoy. ¿Cuáles son las armas que aparecerán en la pared, gente? Pues las que tengan este simbolito, ¿vale? La admiración en la esquina superior derecha. Muy sencillo. Ya digo que simplemente avanzando en la historia y llegando al final de las misiones secundarias podremos tener la pared llena de las armas emblemáticas, ¿de acuerdo? Si aún así os molaría que más adelante dedique un vídeo solo a esto, también me lo podéis dejar en comentarios. Pero vamos a lo que importa en el día de hoy, las mascotas. Imagino que ya algunos de vosotros sabréis que me gustan mucho los animales. Tengo un par de gatitos, de hecho, que viven conmigo y con mi pareja. Así que evidentemente cuando me enteré que podríamos tener mascota en el juego dije ¡Adelante! Esto hay que hacerlo y además compartirlo con la gente. Porque este peluche, la verdad, que ni me había fijado hasta el día de hoy. Y lo tengo aquí, está guapísimo. Pero no, no cuenta como mascota. Vale, pues ya que hemos venido al apartamento de V, gente, lo que tendríamos que hacer sería salir e iríamos directamente a la izquierda, ¿vale? La primera a la izquierda, no la segunda, que es donde tenemos el cajero, ¿vale? Cuando llegamos aquí encontraremos un pincho en el contenedor que dice Dad de comer al gato, ¿vale? Vamos a leerlo directamente. Y nos dice que alguien debe comer al gato. Cualquier cosa vale, pero el pollo es lo que más le gusta. Decidle psss, psss, psss. Y vendrá echando leches, como nos pasó a nosotros con Monchito en su día. Le hacíamos el psss, psss. Así que cerraríamos esto, ¿vale? Y podemos dejar aquí comida. Si os dais cuenta, ahí estaría el comedero. A mí me aparece directamente gente, pero para el que no tenga comida, para poner aquí en el comedero, os voy a decir, dos emplazamientos donde se puede encontrar. Uno sería el campamento de los nómadas, ¿vale? Ahí podéis encontrar plantitas de los gatos. Simplemente, pues pasando cerca, os aparecerá el icono típico, ¿vale? Para luchar objetos. Yo, como parece ser que tengo pegamento en las manos, voy cogiéndolo todo en cuanto paso al lado. Y otro emplazamiento gente, sería en las industrias de Arasaka, ¿vale? En aquella misión que hicimos de infiltración con Takemura. Nada más entrar dentro por la puerta principal a mano izquierda. De todas formas, en cuanto termine de grabar esto, si me acuerdo, Yugo Editor, por favor, mensaje de Yugo Grabador. Acuérdate de pasarte por allí para enseñárselo a la gente, please. Vale, nada más llegar al punto de Arasaka, entraríamos por aquí. Vendríamos hasta el final. Bajamos esta cuesta. Doblamos a la izquierda. Entramos en esta puerta. Y aquí tenemos comidita, que no falla. Comida de gato, gente. Consumible. Y es como una hamburguesa de pollo. Recordad que el mismo objeto podéis encontrarlo fácilmente también en el campamento nómada. Os sonará el sitio seguramente, gente, porque hace unos días ya subí un vídeo donde estaba probando las mejores armas legendarias que podíamos encontrar en el juego y demás. Y casualmente, una de ellas la sacábamos de allí, ¿no? De las industrias de Arasaka. Vale, gente, una vez hemos dejado la comida, o bien porque la tuvieses en la mochila, o porque habéis ido a conseguirla, nos retiramos, ¿vale? Vamos a cambiar de zona. Pues venimos al apartamento, que está aquí cerca, por ejemplo. Y se puede dormir, porque si se puede dormir, pues mira. Vamos a echarnos una siesta mañanera, ¿no? Que de vez en cuando apetece. Dormimos, así hacemos que pase el tiempo. Imagino que si también pasamos un par de horas desde la interfaz, gente, pues funcionará igualmente. Y volveríamos a ver el lugar donde habíamos dejado la comida para el gato. Ahí está el gatito comiendo. Y ahí aparece Johnny. Pobrecillo. ¡Bordisquitos! ¡Podemos cogerlo! Es que decidme que no da una pena. Mira, aquí lo tenemos ya. En su nueva cama, es el cesto de la ropa. Con los pantalones de entrenar. ¡Umpa, lumpa! ¡Te presento a Mordisquitos! Entonces tienes a alguien con quien compartir el apartamento. Vale, en principio Mordisquitos se queda ahí en el cesto. Vamos a irnos. Vamos a viajar, ¿vale? Pillamos el... Pues a un destino cercano. Por ejemplo, aquí. Vamos a pasar un par de horas como si hubiésemos estado currando muy duro. Esto no lo hace a nadie, gente. Que desaparece un poco y dice... ¡Me voy a estudiar, mamá! ¡Me voy a estudiar, vale! Desaparezco un par de horas. Y luego volvéis ya... ¡Uf! Estoy reventado, ¿eh? De tanto estudiar. Vamos a volver al apartamento. Voy a tocar un poco de descanso. Tengo una cabeza ya que no puedo, no puedo. No me entra nada más ya. Me he dado una paliza. Me he dado una paliza en la siesta esa que me he echado en la calle dos horas. Vale, y volveríamos al apartamento. Que no sé por qué estaba la puerta abierta. Privacidad cero, por lo que veo. Y veríais que Mordisquitos ya no está en la cesta de la ropa donde la habíamos dejado. ¡Oh! Que se ilumina los ojos al bicho este. Joder, gente. Cosas que ni me había enterado, de verdad. Y esto es un poco como la vida real. Adivina dónde se ha metido el minino. Le escucho, pero no le veo, tío. Hola, Skip. Ah, bueno, es verdad. Skip y con Skip es un tres. Madre mía. Estoy llenando de bichos mi apartamento. Suena por aquí. Pero no, tú no eres Mordisquitos. Dios, gente, qué desastre de vídeo. No veo a Mordisquitos, pero le estoy escuchando. ¿Le habéis visto vosotros? Parece que estoy haciendo esto de coña, pero no. En verdad, o sea, parezco subnormal. ¿Qué cojones está? Hola, ¿alguien ha visto a mi gato? Una hora después. ¡Mordisquitos! ¡Lol! ¡Lol! Antes no estaba aquí. ¡No puede ser! Dios, me estaba volviendo loco. He registrado toda la ciudad. Bueno, pues eso, gente. Ya tenemos una mascota viviendo con nosotros. Pues con esos montones de momentos de felicidad que nos va a dar. Y disgustos también. Mordisquitos, no vuelvas a asustarme así. Porque llevas un día en mi vida y ya me quería dar algo. Probablemente el pobre estaría ahí desde el principio, pero la había confundido con otra papelera u otro balón y... No le había hecho ni caso. Así que nada, gente. Esto sería todo, ¿vale? Desde aquí mi aportación para cómo tener una mascota viviendo con nosotros en nuestro apartamento. Que la verdad, para los que estamos acostumbrados ya a tener esta compañía, ¿no? En la vida real. Pues es un detallito que creo que se agradece y que mola. ¡Skipi! Ya tienes compañía para cuando me vaya por ahí a hacer encargos ya no te quedas solo. Pero como siempre, que os haya gustado el vídeo. Si ha sido, no olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077. Como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en mi Twitter. Arroba YugoGames con tres Y, así como en mi Twitch. Yugo con tres Y barra baja TV. Por favor, si sabéis más cosas de este tipo, por supuesto, podéis compartirlo aquí abajo a través de la cajita de comentarios que se agradece un montonazo. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. ¡Gordijitos! ¿Te gusta el bicho gordo? ¿Eh? ¿Te gusta que le brillan los ojos? ¡Gordijitos!